¡Suscríbete al canal! Estoy ya. ¿Cómo lo llamaste? Thanos. Tenemos una ventaja. Él viene a nosotros. Tenemos lo que Thanos quiere. Así que eso usaremos. Hablemos del plan que propones. Creo que es genial, excepto que da asco. Déjame el plan a mí y con suerte lo volveré genial. ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Peter, por cierto. Doctor Strange. Oh, usa nombres clave. Entonces soy el hombre araña.